En Noticias Capital, el centro es el ciudadano y sus historias. Hoy iniciamos un recorrido por las plazas de mercado de Bogotá para mostrar las medidas de bioseguridad que están tomando los comerciantes de alimentos y de otros productos de la canasta básica. Nuestra corresponsal, Dayana Fonseca, nos tiene el panorama de la situación hoy en la plaza Quirigua, al noroccidente de la capital. Dayana, la escuchamos. Hola, buenas tardes, los saludo desde la Plaza Distrital de Mercado del Quirigua. Aquí llegan aproximadamente 700 personas cada día. Esta plaza ya acogió todas las medidas de bioseguridad correspondientes. El Instituto Distrital para la Economía, IPES, estableció un protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del contagio del COVID-19 en las plazas distritales de mercado. En Quirigua han respondido así. La desinfección al entrar y al salir cada cliente. En cada punto de la plaza también hay un punto de desinfección, así mismo en cada local comercial. Aparte de ello, tenemos la señalización para el distanciamiento en ciertos locales y verificamos que cada persona entre una por familia. En la plaza se llevan a cabo tres jornadas diarias de desinfección. Una a las nueve de la mañana, otra a las doce del mediodía y la última a las tres de la tarde. Primero utilizamos jabón multiuso, ¿sí? Con agua y pasamos y hacemos el traperazo y limpiamos. Luego aplicamos hipoclorito y lo dejamos actuar por diez minutos, ¿sí? Y luego pasamos un trapero muy limpio para recoger todo el residuo que recogió el hipoclorito. Este mercado funciona hace 48 años y se ha destacado por su amplia oferta de frutas y verduras. Esta es toda la información por hoy desde la plaza distrital de mercado Quirigua. Desde la localidad de Engativa, Dayana Fonseca para Noticias Capital.